Guillermo Giovanni Bisuete Mata, de 50 años de edad, al mediodía del pasado 20 de julio de 2015, salió del colegio donde trabajaba como docente e ingresó caminando al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I.E. Centena. Tres horas después fallecía en el quirófano, donde le realizaban un procedimiento médico denominado varicocelectomía laparoscópica, por una hinchazón de las venas dentro del escroto producida por una varicocele. Esto significa que tenía una dilatación varicosa en las venas del cordón espermático y del escroto que impedía la circulación apropiada de la sangre. A las 7 de la noche nos entregan ya en la funda de la Fiscalía por Policía Judicial de Criminalismo diciendo que mi papá ya ha fallecido. Esa misma tarde fue detenida la anestesióloga María O., cubana nacionalizada ecuatoriana. El fiscal Mario Cadena mencionó que tras haber administrado la anestesia general, la profesional habría intentado en varias ocasiones entubar al paciente sin lograr el objetivo, por lo que minutos después fue practicada una tracheotomía. Esto es abrir un orificio al nivel de la tráquea para facilitar la respiración del enfermo. Este caso es investigado por la Fiscalía de Napo, que podría invocar al artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, que establece sanciones con prisión para los casos de mala práctica profesional. El abogado de la anestesióloga pidió medidas cautelares para su defendida, pero fueron negadas por el juez que lleva el caso. Él asegura tener los argumentos legales para demostrar la inocencia de la anestesióloga, pero solicita la detención del médico cubano que abandonó el país a los pocos días del suceso. He planteado la revisión de la medida por los elementos que se han presentado, nuevos elementos significativos en la aptosia que hacen que mi defendida no tenga la responsabilidad que se le está imputando. De acuerdo con lo que pudimos conocer, este viernes se realizará una audiencia en la que la Fiscalía podría solicitar que también se investigue a otros siete profesionales, hasta establecer si en este caso hubo o no mala práctica profesional.